La Mujer que Venció el Mal Este libro es sobre María, que como en las promesas bíblicas, desde el Génesis se está esperando esta mujer que va a aplastar la serpiente y que así como por Eva entró el mal en el mundo, por María va a entrar la salvación, o sea Jesús. Este libro es bellísimo porque es como vivir con María, te permite leer un capítulo cada día y es ideal para pasar un mes completo con ella. Hace todo un recorrido bíblico de las Sagradas Escrituras donde se ve reflejada la figura de María tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento y también ayuda a uno a conocer las enseñanzas de la Iglesia. ¿Qué me parece bonito de este libro? Que nos ayuda a conocer más a nuestra Madre del Cielo, pero sobre todo que nos ayuda a imitarla. Eso es lo más bonito de este libro. El autor se llama El Padre Amor y él tiene diferentes libros y la mayoría de ellos son en torno al exorcismo, al vencer el mal y pues en esa línea. Pero este libro es centrado en la figura de nuestra Madre María. Un buen libro para pasar un mes con María.